Tengo el suvaro y mirad a quien tengo por aquí Axel, ¿qué opinas? ¿lo metemos en Nürburgring o qué? Pues... ¿Qué tal chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo? Hoy tenemos un día muy completo, vamos a hacer muchas cosas Primero empezamos viendo Factor Lambda con Axel de Españolos por Nürburgring Y luego nos vamos a GT2i a hacer el programa de TramdanJash TheMotorsport.cat Soy sincero, el plan de hoy no está muy planeado Pero supongo que será interesante Así que dejad un buen like y suscríbete ahí Vamos a darle ganas, así que dentro vídeo ¡Tengo los de Retroracing por aquí chavales! Vale chicos, ellos son Retroracing Y tienen un canal de YouTube súper guapo En el que van a ver coches clásicos E incluso hacen entrevistas a antiguos pilotos Es una pasada, os recomiendo muchísimo el canal Tenéis el link por la descripción Y bueno, ¡fue que sólida que nos encontramos! ¿Dónde vas? ¿Qué toca hoy? GT2i... ...Motorsport.com Y ahora voy con Axel de Españolos por Nürburgring A hacer no sé exactamente qué vamos a hacer, pero da igual Con el planillo, con los clásicos... ¡Oh yeah! Ese sí que es un buen clásico, ¿eh? Señor, ¡let's go! Chicos, dadle apoyo al canal, que tenéis aquí Retroracing ¡Nos vemos! Vámonos, que voy tarde como siempre Algo que me está jodiendo un poco es el calor este que hace Que no tenemos ninguna carrera No van a cancelar los RARIS Y habrá que esperar hasta septiembre Pero bueno, así ahorramos porque en septiembre tenemos un montón de eventos Un montón de carreras Y va a ser una locura Pues chicos, estamos en Factor Landa ¡Bum! ¡Qué brutal es! Este coche hacía mucho conmigo Muchísimo MX-5 El Lexus de Pepo El X-14 ¿Te recuerdo? ¡Gracias! ¿Qué tal señor? ¿Cómo estás, tío? ¿Qué tal, señor? ¿Qué tal? ¿Nuevo coche de Rallys, no? ¿Vinilando? ¡Más o menos! Así vamos a dejar el Subaru ahora, ¿veis? ¡Bum! Quedaría muy guapo por eso, ¿eh? ¡Hombre! ¿Cómo estás, tío? ¡Bum! ¡La madre del cordero! Bueno, tíos, tíos Ahí estamos ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, tío? ¡Oh, mamá! Aquí está Mr. Bank Limpito Súper limpio Tiene una hojita Hay una hojita ¡Fuera! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué bonito! ¡Mira, qué bonito! Aunque la siento si iba un poco para adelante Pero bueno ¡Dios! Es que brutal Es que me encanta Cómo ha quedado ¡Qué ganas de darle gas! ¡Por Dios! Estoy hasta los huevos De que no haya Rallys O me los cancelen O no pueda ir Porque no tengo presupuesto ¡Oh! ¡Quiero ser rico! En Cataluña hay pocos Rallys Había el Rallys Premier de Sardáñez Pero como que no No podía ir aquí Con los frenos de serie delante O sea Esto es una muerte segura En la bajada de Alpe Y yo lo que decía en el último vídeo El coche lo tengo preparado para tierra Y quiero seguir corriendo tierra A mí me encanta correr en tierra ¿Qué pasa? Que no hay casi Rallys de tierra Entonces, a mí me gusta mucho el asfalto El coche es un STI Pero los frenos son de WL-RX Los del STI lleva unos Brembo quizás No sé cuáles Pero esto es del WL-RX Y fijaos que va súper justo Ya que en tierra usamos ruedas de 15 ¿Por qué? Pues porque tener más tracción Si el coche acelera mejor y tal Y atrás sí que llevo frenos de competición Pero son pequeñitos Son a Terracin Pero son pequeñitos Y aquí sí que caben ¿Qué pasa? Que para asfalto así no puedo ir Para asfalto tengo que ir Freneacos delanteros enormes Y con 15 no caben Compré unas tiendas de 17 Para correr el Rally Sprint del Rally Rack Que lo tenéis por aquí arriba Ahí hicimos un setup cutre de asfalto Llantas de 17 El coche tal cual Bajamos al máximo la suspensión Pero no la retaramos Así que el coche era blando Igual que ahora Es muy blando ahora el coche A ver, se podría coger esa suspensión Que son la hostia Y hacerla de asfalto Pero eso no quiero hacerlo Porque yo quiero seguir corriendo en tierra Y mucha gente que en el último vídeo No lo ha entendido No quiero transformar a Mr.Bank de asfalto Quiero hacer un setup básico de asfalto Para poder correr tranquilo Y aquí no hacemos eso Para poder correr Al menos defenderme El problema básicamente es que si yo corro asfalto así No solo no soy competitivo Que además es arriesgado Y tengo que ir más lento de lo que debería Bueno, y eso es muy importante saberlo tú mismo Tienes que ver hasta qué punto puedes apretar o no Ahora mismo tenemos un coche de tierra Y en tierra no hace falta tener frenos muy tochos Básicamente porque no hay grip Entonces la frenada no clavas nunca los frenos Y además de eso Se utilizan llantas de 15 pulgadas Y los frenos no caben Por eso utilizamos frenos de serie Del WRX delante Y de competición detrás Para tener algo de frenos también Porque hay que frenar Alguien manipuló los frenos de mi coche Entonces debería haber llegado antes En asfalto sí que hace falta tener frenos buenos Pero en tierra no hacen falta Y meterte en una competición de asfalto Con un coche muy tocho como es este Sin frenos Al final no estás corriendo bien Porque no puedes apurar ninguna frenada Ya sabéis que lleva a punto un bombardeo Pero al menos hay que ir con unos mínimos Porque el rally sprint del rally rack Era un rally sí de risas Era el último de temporada Era para divertirse Pero el rally sprint de la sardaña Subes primero a la montaña Y luego la bajas Entonces claro Meterme ahí en una bajada Como un loco Sin frenos Y saltar por el barranco Se ha matado Paco Y es el el cilic de Dani Mirad que brutal En realidad no es azul En realidad es de otro color Bueno este es un color Full Wrapped Y ya lo que me encanta es esto Tigo Please wait Full Wrapped Is Wrapping Pues falta como Trozos de Del vinilado Está guapísimo tío ¿Qué dices? Hostia ¿Qué tal tío? ¿Cómo estás? Mira que Sí Yo creo que sí tío Te lo faltaría Muchas gracias Y bueno mire Mientras esperaba que llegara Axel Estuve pues por ahí Investigando por el taller A ver en qué proyecto Están trabajando Y estuve jugando un poquito A recuerdo Cómo estaba soldando Recuerdo con la skin de soldador Ahora Esto va a proteger la cámara Vale Eso Pues no sé qué me lo pedimos Vale Qué guapo ¿no? Recuerdo hace unos tubos de escape espectaculares Y básicamente pues suelda Y al final se me ocurre preguntarle Oye ¿Me dejas probar de soldar? Así que me hizo una clase express De cómo soldar La putada es que justamente Estaban lanzando un coche Y no se oye nada Pero si crees que un día Pues recuerdo Me explica un poco más Cómo se suelda Y aprenda un poco más que aquí Dejádmelo en los comentarios Y suscribirte ahí Y así pues lo explicaremos mejor Porque claro A mí lo que explicó fue Él me puso los valores Que es lo más importante Por lo que me dijo Pero ahora Iba muy lento Porque justo me lo ha puesto para mí Pues ha hecho así Y nada Pues me puse con la cortadora esa Bueno con Apretaba Y tenía que como ir moviendo Cuando se formaba una redondita Pues mover el cacharro E ir moviéndolo Estuvo bien la verdad No estuvo tan mal Fijaos Aquí puedes ver la diferencia Entre mi soldadura Y la de recuero Muy bien guay la verdad Me gustó mucho Y el coche que estaba lanzando Era esta bizarrada Que utilizan para el Superlab Y para el Grid Series Y justo en ese momento Pues llegó Axel Que estaba por ahí Grabando un poco Lo mismo que yo Chicos Esta la luna Dice ganar 3-4 segundos Por vuelta En Calafat Pues chicos Hoy vamos a ganar Con Axel De Español Sport Nourburing Con el Subaru Así que lo veréis en el canal Vale chicos Tengo a Axel Que está por aquí Hola hola Español Sport Nourburing Ya lo sabéis Ya lo dije Que yo tenía Mi primer coche Chulo chulo de verdad Buenas tardes Como estás Bien No nos conocemos de nada No Acabamos de conocernos Ahora mismo Yo le sigo a él A ver Yo soy Guillem Serna Soy un piloto de rallies Y que además Tengo un canal de YouTube En el que explico Cómo empezar a correr Cómo llegar a crear tu coche Para correr en carreras de rallies Y bueno Grabamos un poco La explicación del coche Que la podréis ver En su canal Os dejaré el link En la descripción Por ahí abajo Y ya que os sabéis Suscribir ahí Plim plim Bueno Los que no sepáis Primer coche que tuve Que joder Como mola este coche Fue uno Igual que este Un 2004 Que había 50 de la copa de tierra Que es de la copa Perdón De asfalto Que después Era este Y había otros 50 Que hicieron para calle Pues uno de los 50 Lo conseguí yo Por una historia muy larga Coche me mola mogollón Y siempre dicen Evo Subaru Ya había probado los dos Y digo Comportamiento de Subaru Con motor de Evo Que no rompe Que trucazo ¿no? Esa es la clave Pero Si no habéis probado uno de estos Es una pasada Haría un día Que vengas con nosotros A un que se tierra Y vemos ahí Llegamos un poquito Encantado Apuntado Yo A todas estas cosas A mi me encanta Hay que disfrutar Hay que disfrutar Siempre Vale pues chicos Queda apuntado Tenemos que invitar a Axel A un entrenador nuestro Con tierra Y algún día Traeremos el Subaru A Nurburin Junto a él No sé Alguna escapada que queren O algo Pues Lleveremos el Subaru A Nurburin Sería muy guapo A ver De aquí un tiempo Vale De aquí un tiempo Pero lo haremos Y bueno Después de eso Axel se fue a grabar Algunos otros coches Yo os enseño este Golf R Que es una locura Lo veréis mejor en su canal Pero yo os enseño ahí un sneak peek Porque también es de un colega De base de su cumple ese día Cumpleaños feliz Así que Bueno Os enseño igualmente Ahora mismo Con las condiciones que hay Que son muchos grados 500 estables ¿Y de part? 630 Aproximo Tiene mucha potencia Es una burrada Y está Muy 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 tocado Claro Cambio de SG Con levas Guau El tacto de la leva Que guapo ¿No? El tacto de la leva Es guapísimo ¿Encenderlo? Un botón Un botón ¿Qué dices? Esto no es tan analógico La tecnología Apunta ¿Qué dices? Vamos a Liasport Pantalla 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 gran Pantalla gran Coño ¿Pero cuántas pantallas Tiene esto? Guillem Pues tú que maldito Que Claro Yo me he acostumbrado A que sea todo rudimentario Ahí Con botoncito Y tal Claro Hostia Es que mira A ver Tenemos O sea Esto es Es puntacular Aquí La pantalla Esta viene de serie Me imagino Pero esta No viene de serie No Aquí viene aceite Y temperatura Todo lo más guapo Podéis ver Que esto es una burrada Toda la tienda de golosinas La tiene dentro del coche O sea Lo tiene todo Mientras tanto Y bueno Tras acojonar a Axel Era el momento de irnos Al programa De Motorsport A ver A ver Nueve pavos Un poco de tortilla Que está bueno Pero esa tortilla Y no la cola Un poco caro Últimamente con tanta grabación No como O sea No tengo tiempo de comer Y hoy He desayunado Pero se he comido Los donuts Para comer Que son las Nueva de la noche Y aún no había comido Que me quedo cinco meses Mira que bonito Mira que bonito Pues chicos Ahora si Estamos en GT2i Y ahora vamos Al podcast De Motorsport.cat Que bueno Os cuento rápidamente Que es Es un podcast Que explica cosas Del mundo del motorsport Sobre todo Enfocado en rallies 100% en rallies Lo hacen cada martes Pero justo ahora Están de vacaciones Poneros a trabajar De una vez Hombre Así que ese Era el último programa Y era presencial En la tienda de GT2i ¿Qué tal? ¿Cómo estén? Aquí estén Mátame Mira, mira, mira Que setup Que tienen aquí montado Así que fuimos ahí Y estuvimos haciendo un poco Pues el tonto El birria Liándola como siempre Que grande Que grande, tío Se oía más Mi voz Y mil gritos Que su voz ¿Han sacrado los coches Un programa de Temu? ¡Sí, no, no! Con tres pruebas Y en un mes Tengan dos pruebas No, 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 no No, no ¡Sí! 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 ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Moltes gracias! Además hicieron sorteos Y hasta me tocó Un volante Que va a ir perfecto Para el sub De verdad A ver Súper guapo La verdad Bueno mucho Chicos de Motorsport Boncat Os lo curráis mucho Os recuerdo mucho su podcast Que es una pasada Yo salí en uno de los programas Y lo dejaré por aquí arriba Lo que os aviso Que es en catalán Y nada chicos Espero que os haya gustado Dejad un buen like Nosotros nos vemos en el próximo vídeo Let's fucking go Un día de rally Ausanis Bacana De las balas Soxoporte Woohoo